Según el Instituto Nicaragüense de Energía, el precio de cilindro de gas licuado de 25 libras de mayor consumo nacional para esta semana registra un precio de 346 córdobas, es decir, siete córdobas menos, a los 353 que se cotizaba en el mes de marzo. A consideración de Rubén Arriola, director de la consultoría de gestor al consumidor, a pesar de ser una leve baja, viene a aliviar un poco el bolsillo de los nicaragüenses. Esperamos que se vuelva a dar otra rebaja y esta rebaja pudo haber sido mayor, uno de los principales objetivos, porque la queja de la ciudadanía es que el cilindro de gas, el de más uso en los hogares nicaragüenses es el de 25 libras, ya estaba llegando aproximadamente un poquito más de 500 córdobas en algunos casos, en otros casos estaba en 410, 415, o sea que ese golpe que estábamos recibiendo con esta rebaja sustancial de un 7%, es un alivio. A criterio del economista Luis Murillo, desde que inició la crisis sociopolítica que ha dado paso a una recesión económica desde hace tres años, el valor de este producto que forma parte de la canasta básica ha mantenido una tendencia al alza, disminuyendo el poder adquisitivo de la población. Sensible para los consumidores debería ser al menos un 20%, ¿verdad? Y estos precios del gas butano no tienen mucha relación con los precios de la materia prima que es el petróleo. Más bien yo diría que acá se ha venido estableciendo un acuerdo, ¿verdad? A nivel interno para poner y obtener recursos o beneficios de este tipo de producto que es sensible a los consumidores nicaragüenses. En el mes de marzo, el cilindro de 10 libras tenía un valor de 146 córdobas, ahora cuesta 144 córdobas. El de 25 libras mostraba un valor de 353 córdobas, pasando a 346 córdobas. Y en el caso del de 100 libras, pasó de 1.624 córdobas a 1.591 córdobas. Cabe señalar que el precio de este producto en los departamentos del país varía respecto al de la capital por el costo de transporte. Anduriña Ortiz, Voz TV.